La Municipalidad Distrital de Chilca suspendió el otorgamiento de licencias para giros especiales, una medida que adopta la comuna para evitar que más establecimientos aperturen negocios que van solo en perjuicio de la población y la juventud. Lo que se trata de hacer es regular, controlar y de una manera prohibir que se establezca el giro especial en el Distrito de Chilca, especialmente en las zonas que se consideran con alto grado o alto índice de poblamiento. Dicha medida se dio tras la aprobación y publicación de la Ordenanza Municipal número 284, que otorga la Facultad a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo no otorgar licencias para discotecas, videopubs y cantinas. Establecimiento es informal, pero sí tenemos el trabajo que hemos hecho en esos tres meses, más de un 70% de establecimientos comerciales, cuando lo de comerciales en todos sus giros, son informales en este distrito. Cuando hablamos de establecimientos de giros especiales, pese a que existe una ordenanza municipal, una ordenanza que prohibía por cuatro años expedir licencia de funcionamiento, se han otorgado algunos establecimientos en Chilca. Algunos negocios con licencia, pero que estarían incumpliendo con las disposiciones de zonificación y ornato del distrito, a eso se suma un gran número de comercios que obtienen las licencias para tiendas, pero terminan funcionando como bares clandestinos, refirió el gerente de Desarrollo Económico, Iván López. El 60% de bodegas que funcionan en Chilca, bodegas, y que distorsionan el giro de negocio. O sea, ¿qué quiero decir? Son bodegas, funcionan con la fachada de bodegas, pero expenden licor. Frente a ello, nosotros hemos desarrollado los tres primeros meses una campaña de sensibilización. Hemos visitado, hemos conversado, hemos visitado casa por casa a cada uno de los comercios, intentando desde luego sensibilizar y cambiar la mentalidad de los vecinos. Además, se responsabilizó a las demás gestiones de otorgar licencias y generar el incremento de estos locales con damas de compañía y antros de perdición. Discutía que estaba prohibido dar licencias de funcionamiento para los giros especiales, pero pasaron por alto algunas exautoridades. ¿En qué gestión se ha dado esto y a quiénes se ha podido dar? De manera irregular. Hemos podido detectar, del año 2014 al 2018, estaba vigente una ordenanza municipal, la 199, que prohibía expedir licencia de funcionamiento. En este recorrido que hemos hecho, verificando los establecimientos, hemos detectado tres bares, quienes han obtenido en la gestión anterior licencia de funcionamiento. Pese, no lo tengo el nombre ahorita, pero son tres establecimientos como VAR. Les han emitido licencia de funcionamiento indeterminado como VAR. Y usted lo ha dicho, nosotros ya hemos iniciado un proceso administrativo, labore o no labore, totalmente, pero también al funcionario. Hay responsabilidad. Nosotros vamos a identificar al funcionario y le estamos abriendo un proceso administrativo. La medida obedece a la necesidad de poner freno a ciertas actividades que perjudican a los vecinos. Por el consumo de licor en forma excesiva, que genera violencia familiar, conatos de bronca, robos y otras cosas más que generan este tipo de... Es decir, lo que se quiere a través de esta gestión es normar y controlar para que esto se reduzca y se pueda, pero una buena vez.